Que ha transcurrido de varios meses, sobre todo por el tema del acto eleccionario y demás, que la federación procuró no generar algunas interferencias políticas en ese proceso, que es un proceso democrático importante. En este tiempo, realmente lo que veníamos planteando y analizando y consensuando ha caído bastante por el suelo, porque prácticamente hay por lo menos 700 empresas más o menos importantes de fuera de la cuenca trabajando y dando empleo en sus lugares de origen y, por lo tanto, produciendo desplazamientos de empresas locales o, en algunos casos, inclusive con las subsidiarias, empresas que tienen, casi todas las operadoras tienen su subsidiaria, contratan con las subsidiarias, las subsidiarias se quedan con una parte de la renta y después subcontratan empresas locales. Esto es un proceso que nos tiene muy preocupados y, bueno, estamos trabajando para que se sancione la ley que permita que realmente se desarrolle la economía regional. Si no, nos vamos a quedar como, digamos, como lo que queda de loma de la lata, una planta y nada más. Son 670 y pico, no me acuerdo exactamente, pero para el caso es lo mismo, por eso mencioné 700. Pero son 700, porque habrá algunas que no hemos computado, ¿no? Evidentemente, hasta empresas de provisión de alimentos. O sea, realmente hay que terminar de sancionar la ley, porque acá el problema de la falta de desarrollo, de la cantidad de empresas locales, porque know-how les sobra en general, ¿no? Sí. No tenemos que olvidar que han trabajado en Pasamuerta, que es prácticamente uno de los tres lugares del mundo en donde se desarrolla el no convencional, o sea que no hay mucho para aprender, digamos, ¿no? Desde luego siempre hay que aprender. Sí, sí, pero es un modelo para el resto del mundo, está claro que es así. Es así, entonces no hay ninguna razón para que no se sancione una ley que establezca la prioridad, no con un beneficio en el precio, sino a igualdad de condiciones, que se establezca la prioridad de la empresa regional. La ley, digamos, establece una prioridad de tipo general para el empleo o el trabajo de las empresas locales o regionales, que está establecida en función de un porcentaje, digamos, del 60% de los contratos que existen en las áreas en donde existe esa oferta, porque no vamos a ser tan necio de pretender crear en el aire una demanda cuando la empresa no está. Y en Pasamuerta hay mucho trabajo para mucha gente y va a haber mucho más. Entonces, las operadoras y las de servicios especiales tienen que cubrir, no se le dice qué empresa, simplemente un porcentaje de su contratación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!